Estoy siendo crítico, ¿eh? Porque creo que hay que ser consecuente con lo que uno piensa. Pero sigamos. Se meten a la imaginería, perdón, a las tatuarias, y miren. Bueno, son esculturas que algunos pueden pensar que son dignas y tal, pero vean la relación orgánica del brazo con el torso. No existe. El brazo va por un lado, el torso va por otro, pero no como voluntad moderna, sino como falta de relación en el estudio anatómico. Esto es muy claro. Pero, algunos lo llaman el Martínez Montañero de nuestro tiempo. A mí, sinceramente, me parece calificativo fuera de lugar, ¿no? El último de esta generación, de esa tercera generación, o el más joven de yo, es Navarro Arteaga. Bueno, Navarro Arteaga, broma lo mismo. Miren cómo, de nuevo, la iconografía y todos los elementos pretenden ser las de un escultor del siglo XVII. En este caso, en algunas obras, por ejemplo, en esta la monumentalidad, el desarrollo del pelo, con influencia de Ortega Brú. Claro, ¿no? En ese volumen, en esa exageración. Una obra esta muy conseguida, de un mayor nivel. Pero lo realmente interesante, en mi opinión, viene ahora. Que es con Juan Manuel Miñarro, para mí es el gran maestro ahora mismo de las culturas sevillanas, a partir del año 2003-2004. Fíjense, por favor, porque vamos a entrar en un tema que a mí me gustaría poner un poquito en orden. Los neobarrocos acaparan el mercado. Los neobarrocos, que hemos visto hasta ahora, acaparan el mercado. Juan Manuel Miñarro es, en principio, un neobarroco más. No cala. Se le respeta, pero un artista juvenil que todavía tiene que proyectar su obra. Y en ese momento, se van a dar dos hechos fundamentales. Uno es la aparición en Córdoba de dos escultores maravillosos, Romero Zafra y Bernal. Estos dos escultores van a seguir con los modelos barrocos, pero ellos no se separan nunca del barroco, los cordobeses, pero con una aproximación clara al hiperrealismo. Y sacan nuevas texturas, nuevos modos expresivos, un nuevo sentido estético de la escultura. Y por otra parte, en Sevilla, Juan Manuel Miñarro va a entrar en la dinámica de la reconstrucción, fíjense bien lo que voy a decir, del cuerpo de la síndone. Y aquí me gustaría hacer un pequeño paréntesis, porque todos estos señores que están en torno a las exposiciones de la Sábana Santa, cuando hablan en público, hablan de Cristo en la Sábana Santa, pero cuando lo hacen por escrito, quitan el nombre de Cristo y ponen el hombre de la síndone. Bueno, yo también hice mis preguntas acerca de esto, y lo pueden consultar en la Gaceta del Vaticano. ¿Están apercibidos de excomunión si lo hacen? Ignoro ya los motivos, no sé por qué, pero el hombre de la síndone. En definitiva, que no entramos en si la Sábana Santa es antigua o no lo es, si es original, eso no es nuestro problema, evidentemente. Lo que sí entramos en es que, a partir de unos negativos y positivos de la tela, Miñarro va a empezar a reconstruir volúmenes, pero para hacerlo tiene que estudiar la mecánica de los modelos naturales. Y va a cambiar por completo el sentido de la imaginería. Fíjense, estas, en este crucificado, todavía muestra un apego al tronco barroco que no va a perder peso a todo. Y esta, que talló hace ya años, que va a salir por primera vez, es decir, a punto de jubilarse, va a tener su primera imagen titular en una cofradía sevillana. Pues sí, es muy representativa de su estilo, pero sigue todavía en ese tronco de su primera obra. Pero fíjense, empieza a estudiar el natural, como decía, y a reconstruir la Sábana Santa. Aquí tienen un retrato que hace de su maestro, de Buiza, o él mismo se autorretrata como ladrón. Este es él, aunque no lo ha dicho públicamente, pero quien lo conozca de joven es él. Y a partir de ahí, fíjense, en las reconstrucciones volumétricas de aquel rostro. Va a llegar a, insisto, a la vez que los cordobeses. Esto va a ser muy importante, porque van a ser las dos influencias de los excelentes escultores que vienen ahora, a continuación. A partir de aquí, ¿qué va a conseguir? Va a conseguir articular una nueva presentación del cuerpo de Cristo según el estado vital de cada momento. Cristo vivo. ¿Cuántos escultores fracasan en la presentación, en la entrada en Jerusalén? Es decir, cuando le quitamos los elementos descriptivos y las líneas de expresión. Las que marcan el deterioro, la sangre, el llanto. Fíjense, porque la mayoría de esculturas fallidas, modernas, son en esas imágenes de Cristo vivo. Cuando tienen que presentar al hombre, sin pasión ninguna. Esta cultura, indudablemente, muestra un rostro que tiene la dignidad superior o sagrada que corresponde al Hijo de Dios. Pero miren, las huellas de la pasión. Por ejemplo, fíjense, esto no es una crítica, ni es ni mejor ni peor lo que voy a decir ahora. Ningún Cristo castellano barroco, ni, según los estudios presentados por Juan Manuel, miñarro, ni sevillano barroco, responde a la dinámica de un cuerpo crucificado. Ninguno, sobre todo los muertos. ¿Por qué? Si se fijan bien, los cuerpos muertos en la cruz se sostienen sobre las piernas. A ver, recuerden el crucificado del amor de Juan de Mesa. Las piernas sostienen al Cristo. Un crucificado, las piernas tienen articulaciones y como el peso del cuerpo cae y luego hay un impulso vital que tire para arriba, las rodillas se tienen que doblar. Por lo tanto, la cadera se tiene que separar del madero y lo que tiene que dar con el madero es la espalda. Está estudiado dinámicamente por él. Si van ustedes al museo de Crevillén y ven el crucificado de Benyure, está así. Con las rodillas flexionadas, la zona de las caderas separada de la cruz y la espalda es la que apoya. Esa es la dinámica del cuerpo. Y eso es lo que va a hacer él a partir de ahora. Va a estudiar cómo reaccionaría con un sentido naturalista muy acusado el cuerpo en función de lo que le estén haciendo. Y así salen estas imágenes muy sangrientas, extremadamente reales, pero que corresponderían a esas heridas, a ese momento tremendo del cuerpo de Cristo. A ver, otra pequeña reflexión, por favor. Casi nunca se tiene esto en cuenta en los libros de historia del arte. Los cristos en Sevilla, de la primera mitad del siglo XVII, se parecen físicamente todos muchos. Es decir, se acusa a Juan de Mesa de que coge los rostros de Martínez Montañé y a Alonso Cano en Sevilla y a Felipe de Rivas. Pero es que lo mismo se hace después con Luisa Rorbán, Cristóbal Pérez o Francisco Antonio Gijón respecto de Pedro Rorbán. Y omiten que el arzobispado manda un provisor que va a comprobar, según los documentos, el decoro de la imagen. El decoro no tiene nada que ver con nuestro término, como nosotros lo utilizamos. se refiere en esos documentos que va a comprobar si lo que se representa corresponde con los símbolos establecidos por la Iglesia para su representación. Y como es lógico, si hay tantas cofradías, tantos pasos, tantas manifestaciones de Cristo y Cristo solo hay uno, evidentemente, tenemos que definir un modelo común. Claro, están trabajando sobre el mismo modelo que aprobaría el provisor según dado por un maestro de máximo prestigio en cada momento. ¿Por qué se cambia? Se cambia porque en el 48 con la famosa epidemia que se lleva a media población, se lleva también a los escultores y hay que definir otro modelo. Por eso la cara del crucificado de la aspiración vetriana es el mismo hombre de la cara del crucificado de Santa Cruz que es de otro autor. O del Cristo yacente de la hermandad de la Sagrada Mortaja que es otro autor. Siempre el mismo hombre. Pues bien, Juan Manuel Miñarro lo tiene claro. Si Cristo es uno y único y eso no se pone en duda, indudablemente, el rostro más cercano a él es el de la síndone. Sea el verdadero rostro de Cristo o no. Aquí no entramos ni él entra en eso. Y, fíjense, tenemos una reconstrucción excepcional de las manchas que aparecen en el lienzo. Y, miren, los Cristos están todos muy idealizados en Sevilla, pero incluso los de Gregorio Fernández en relación con esto. Porque todo esto corresponde, insisto, a una dinámica en la que no se está teniendo en cuenta tendencias ni estilos previos, sino que se está planteando como problema fundamental de la escultura un estudio preciso de lo que ha pasado. con lo cual tiene que dar por fuerza como consecuencia un estilo inédito. Es decir, esto no tiene nada que ver con lo que hemos visto en los neobarrocos anteriores. Incluso, fíjense aquí, la fotografía no es muy buena, no permite verlo bien, pero la cadera está separada del madero, la cadera no va en la cruz, quien da es la espalda. Un poquito como el Cristo de aquí de Benyure, pero el de Benyure se nota mucho más el movimiento. Y, por supuesto, la laceración máxima del cuerpo porque lo que no tiene sentido si lo que queremos es una representación realista y narrativa, me estoy poniendo en la mentalidad de Miñar Roen, por supuesto, es que el cuerpo sea perfecto como el de un dios griego, como hace Montañez con el Cristo de la clemencia. Ojo, aquello estaba justificado, claro, aquello una obra maestra con el pensamiento neoplatónico del doble sentido de la religiosidad popular del siglo XVII, al pueblo lo narrativo para que lo comprenda, al alto clero la idea de Dios, porque sí es capaz de comprender la belleza de Dios en la cruz y no de Cristo lacerado. Pero es que esa mentalidad no existe en el siglo XXI. ¿Se dan cuenta? Una parte del fracaso de los neobarrocos es que el arte tiene que responder a la mentalidad religiosa de su tiempo. Y hoy día no tenemos una mentalidad religiosa barroca. Es más, tenemos una mentalidad religiosa donde hay una gran relajación, donde hay un gran desconocimiento, donde muchas veces se confunde y no se expresa bien el fundamento religioso y nos quedamos en lo estético, en lo bonito, en el a mí me gusta. Eso es sevillanísimo. Es que a mí me gusta. ¿Y a mí qué me importa lo que a usted le guste? Habría que decirle. ¿Y a mí me importa lo que a usted le guste? Gracias.